Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El vídeo de hoy va a ser un poco toque de atención, vamos a decir, vamos a ver cuáles son los peligros reales que tienen los suplementos para perder peso. Cuando hablamos de suplementos dietéticos para perder peso tendríamos que hacer dos grupos diferentes. Por un lado tendríamos aquellos complementos alimenticios, podríamos decir, que nos sirven como sustitutos de las comidas. Y por otro lado tendríamos suplementos que generalmente suelen ser en forma de cápsulas, pastillas o polvos para añadir en alguna bebida o en las comidas que tienen, vamos a decir, efectos generalmente supresores del apetito. Pero vamos a empezar primero por el grupo fácil para que lo entendáis. Vamos a empezar por aquellos complementos alimenticios que sustituyen comidas. Estos complementos alimenticios en algunos casos podrían tener ciertos beneficios. Especialmente, o yo diría que exclusivamente, en aquellas personas que necesitan una pérdida de peso muy rápida. Por ejemplo, porque se van a someter a una operación quirúrgica que requiere esa pérdida de peso. ¿Y por qué digo que solo en ese caso nos resultan útiles? Porque estos complementos alimenticios, que suelen ser en forma de batido generalmente o polvos para reconstituir, tienen todos los nutrientes que necesitamos con un muy bajo contenido en energía controlado. Es decir, que sabemos exactamente cuánta es la energía que nos proporcionan cuando ingerimos esos alimentos. ¿Qué ocurre? Que a veces son muy ricos en hidratos de carbono de absorción rápida. Y por eso, cuando los utilizamos como complemento de la dieta, es decir, sustituyo una comida y el resto como igual, nos pueden resultar perjudiciales porque estamos aumentando el contenido en hidratos de carbono principalmente y con un contenido en energía que igual no es el que nosotros estamos valorando. Es decir, para utilizarlos como complemento de la dieta habitual, es necesario conocer muy bien qué nos aporta la dieta y qué nos aporta ese complemento alimenticio, ese sustituto de una comida. Esto evidentemente es necesario que lo haga un profesional. Si en algún caso nos recomiendan que utilicemos estos productos como sustitutos de la dieta, evidentemente debemos valorar el resto, porque si no nos va a desequilibrar la dieta. Es decir, con esto quiero decir que si yo voy a la farmacia y compro unos batidos de fresa para sustituir el desayuno, pues igual no estoy equilibrando el total de mi dieta con esos batidos y estoy empeorando mi alimentación. Bueno, vamos al otro grupo, vamos a decir al grupo de los remedios milagrosos para perder peso. Pierde peso en tres días, pierde cinco kilos en una semana. Suelen ser muchos de los reclamos que suelen venir en este tipo de suplementos para la pérdida de peso. Los productos dietéticos o los suplementos dietéticos para perder peso mueven millones, pero siempre, aquí creo que esto os puede servir de ayuda, siempre que veamos reclamos milagrosos, es decir, pierde 10 kilos en tres días, sospechar, sospechar de que algo no está bien en ese suplemento. Y ese no está bien, ahora vamos a ver a qué me refiero. Bueno, generalmente los suplementos dietéticos no están tan vigilados, tienen una legislación diferente a los productos farmacéuticos, a lo que podemos llamar como fármacos para adelgazar. En ese caso tendríamos una regulación un poco más estricta. De hecho, cantidad de los fármacos que se han ido utilizando a lo largo de la historia para obtener esos beneficios de pérdida rápida o fácil de peso se han prohibido a largo plazo o a corto o a medio plazo. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos efectos secundarios y en algunos casos se pueden utilizar bajo supervisión médica, pero son casos, vamos a decir, muy contados, muy escasos, por esos efectos secundarios potencialmente graves que pueden tener. ¿Qué ocurre? Esa vigilancia, ese control de los productos farmacéuticos no existe en el caso, o es muy laxo, vamos a decir, muy relajado, en el caso de los suplementos alimenticios. Y el mayor peligro que podemos tener es que esos suplementos alimenticios contengan sustancias de acción farmacológica no autorizadas, peligrosas y que pueden comprometer seriamente nuestra salud. De hecho, se hacen de vez en cuando investigaciones, o vamos a decir, cojo varios productos estos que se venden como milagrosos, que por cierto, se venden también en farmacias, en herboristerías y en tiendas especializadas, no solo por internet, y que deberían estar mejor regulados. En la mayoría de los casos, cuando se ha investigado, cuál es su composición, se ha visto que aparecen sustancias no declaradas en el etiquetado, en el listado de ingredientes, y que muchas de esas sustancias no declaradas son sustancias con acción farmacológica que incluso en muchos casos tienen una dosis superior a la recomendada. Por lo tanto, primer paso, sospecho de cualquier suplemento dietético que me prometa perder peso rápidamente. ¿Y qué sustancias son esas que se trampean, o que aparecen en esos suplementos dietéticos? Pues suelen ser sustancias que tienen función anorexígena, es decir, de su presión, de que me quitan el hambre, no me dejan comer, pero ¿qué ocurre? Que tienen como efecto secundario aparición de taquicardias, alteraciones en el ritmo cardíaco que pueden resultar peligrosas, alteraciones también en el vaciamiento gástrico, es decir, alteran el funcionamiento de mi cuerpo. Y además, no solo suprimiendo el apetito, sino que tienen otros efectos negativos. En otros casos, se utilizan sustancias similares a las anfetaminas, es decir, que mejoran mi estado de ánimo, pero que realmente tienen un efecto muy perjudicial porque producen dependencias, es decir, cuando yo dejo de tomar esos suplementos, pues es como si me entrase mono, me encuentro fatal y no sé muy bien qué me pasa. En otros casos, estos suplementos dietéticos para una rápida pérdida de peso abusan o incluyen cantidades elevadas de diuréticos en su composición. De hecho, estos diuréticos pueden alterar el balance de mis nutrientes, hacerme perder más nutrientes de lo que debo y alterar, por ejemplo, el sodio, el potasio y producir hiponatremia, es decir, problemas de salud importantes que requieren, en la mayoría de los casos, atención médica. Por lo tanto, incluir o utilizar suplementos de pérdida de peso rápida no es un juego, es un riesgo. Yo os diría que es casi, casi como jugar a la ruleta rusa. Y a todos esos posibles efectos secundarios indeseados de la pérdida rápida de peso, utilizando suplementos que tienen sustancias escondidas, vamos a decir, porque no están declaradas, pero que ejercen su efecto. Cuando los tomamos, evidentemente, dejamos de tomar esos productos porque hemos conseguido perder de peso y si hemos tenido suerte y no tenemos efectos secundarios debido a esa acción farmacológica, lo primero que vamos a hacer es recuperar ese peso con muchísima facilidad porque no nos ha ayudado a cambiar de hábito, sino que hemos confiado en la suerte, por decirlo de alguna manera, del efecto de esos suplementos. Actualmente, como os digo, no existe ningún suplemento farmacológico, ningún fármaco que haya demostrado seguridad y eficacia en la pérdida de peso. Esto no quiere decir que no se utilicen en momentos controlados o puntuales bajo supervisión médica porque a veces el beneficio supera el riesgo, pero no es el caso de los suplementos de venta libre de pérdida rápida de peso en los que el riesgo, os aseguro, que supera con creces el beneficio. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Bueno, pues hay algún suplemento que podamos utilizar. Yo diría que los mejores suplementos, más seguros, y que sí que se ha visto que pueden tener beneficio para ayudar en la pérdida de peso a unos buenos hábitos, serían los suplementos de fibra. Hay diferentes suplementos. Entre los que mejores resultados se han observado sería el glucomanano, que sería un suplemento de fibra dietética que aumenta la saciedad porque se hincha, se infla cuando lo ingerimos. Por lo tanto, bueno, pues ese tipo de estrategias también yo diría que deberían ser supervisadas por un profesional porque a veces pueden interferir en la absorción de los nutrientes y es algo con lo que tampoco deberíamos jugar en el caso de las personas que necesitan perder peso. Y que iría un poco asociado a lo que hemos visto al principio, de esos sustitutos de las comidas que pueden alterar en algunos casos el equilibrio del total de nuestra dieta. Pero en el caso de los suplementos, ya os digo, o sea, los efectos secundarios posiblemente aumentan muchísimo el riesgo de empeorar vuestra salud. Por problemas cardiovasculares, problemas psiquiátricos, o por interacción con otros medicamentos o con otras sustancias de la dieta. Yo, desde luego, personalmente no me la jugaría y rechazaría de pleno cualquier suplemento dietético que me prometa beneficios de pérdida de peso rapidísimos y sin esfuerzo. Es decir, no acompañados de cambios en mi patrón alimentario o en mi estilo de vida. Eso, ya os digo, remedios milagrosos actualmente no existen. Que siempre os digo lo mismo, que no sé si dentro de unos años tendré que venir aquí a deciros lo contrario. Por fin se ha descubierto que nos puede ayudar a perder peso. Pero a día de hoy os siento deciros que no, que esos suplementos son bastante peligrosos. Así que espero que le deis al like del vídeo, que si habéis hecho uso de alguno de ellos no repitáis y que si no pidáis siempre ayuda a un profesional para ayudaros a valorar ese riesgo o beneficio. Por supuesto, espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.